La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 12 de junio del 2019 El juzgado de paz de Juayuga se presentó en recremiento contra Abraham Heriberto Mestizo Acusado de la muerte del sacerdote José Cecilio Pérez Mestizo se desempeñaba como sacristán de la iglesia San José La Majada Donde el sacerdote Pérez fue asesinado el 18 de mayo pasado a eso de las 10 y 30 de la noche Los vecinos reportan escuchar disparos en la casa conventual El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló el juicio contra la empleada de Cancillería Claudia Esperanza Aguilar Y su esposo alemán, Niles Schutz Acusados de suplantación y alteración del estado familiar y falsedad ideológica en perjuicio de una madre y su bebé En el 2016 la pareja de esposos contactó a la costarricense Nicole G a través de una plataforma ilegal de adopciones de bebés Y la convencieron de que diera a luz en El Salvador con todos los gastos pagados Tras la instalación de la vista pública, el caso fue separado porque el defensor del ciudadano alemán no se presentó al juicio Por lo que el juicio contra él será reprogramado El Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador continúa la audiencia preliminar contra 102 imputados Acusados por agrupaciones ilícitas y 15 casos de homicidios agravados Los acusados operaban en el barrio San Sebastián, Santa Marta, San Pedro, El Carmen, Santa Lucía y la placita de Ciudad Delgado Según datos, dentro del proceso hay 37 sujetos vinculados a homicidios agravados Tales como el de tres mujeres que por tener relaciones de amistad con pandilleros contrarios las asesinaron También el caso del dueño del taller Ortiz, a quien le dispararon por el hecho de repararle un vehículo a un pandillero contrario Los hechos se dieron entre el 2014 y 2017 El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador continúa la vista pública contra ocho supuestos pandilleros acusados de homicidios agravados Proposición y conspiración, organizaciones terroristas y tráfico de drogas Hasta ahora ha declarado un testigo criteriado que contó cómo adquirían las armas para la pandilla que operaba especialmente en Sonsonaya El Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de Lima mandó a juicio al costarricense Luis López Borbón A López se le acusa de tráfico ilícito en la modalidad internacional y fue hecho Ya que ofreció darle 4.000 dólares a un agente antidrogas a cambio de que no lo capturara El costarricense fue detenido en la frontera El Amatillo el 6 de junio de 2018 cuando conducía un autobús procedente de Costa Rica Donde transportaba de manera oculta 5.000 gramos de cocaína valorados en 126.000 dólares El Tribunal I de Sentencia de Santa Tecla impuso 12 años de prisión a Ricardo Alexander Jaime Miranda y a Nelson Ernesto Medrano Rivas Ambos están acusados de robo de vehículos cargado de mercadería hecho cometido en abril del 2018 en Quesaltepeque Consta que los dos sujetos a punta de pistola despojaron del vehículo a sus ocupantes que se dirigían a trabajar y luego de privarlos de libertad los abandonaron a las afueras de Quesaltepeque El Juzgado Primero de Paz de Soyapango ordenó instrucción con detención contra Ennio Javier Ángel Galino y Wilbert Jonathan Calderón Lemos Consta que el 5 de junio a las 12 del mediodía agentes de la PNC fueron alertados de dos sujetos que iban asaltando dentro de un microbus de la ruta 140 Los sujetos fueron arrestados frente al Colegio Arrupe de Soyapango donde se les decomisaron armas blancas y celulares que habían robado El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción con detención contra Roberto Carlos Martínez acusado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico Los hechos sucedieron el 30 de abril del 2019 a eso de las 8.30 de la mañana Cuando Martínez fue detenido al final del 31 calle Poniente y calle a la aldea San Antonio de Santa Ana Al sujeto se le decomisó una bolsa plástica que contenía una porción mediana de marihuana De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en el acción A través del surpasio, justicia en el acción